El fenómeno natural más increíble que yo estoy viviendo, que he vivido en toda mi vida, no me imaginé que esto existiera. Resulta que nos topamos con una bollita insignificante que, de haber volteado hacia otro lado, no lo hubiéramos visto. Es una problemática muy, muy compleja donde las emociones te invaden inmediatamente. Lo que más nos gusta es estar en el agua con ellos, entonces debe de haber muchas maneras de estar en el agua con ellos y más que nada de protegerlos. Es de los momentos que más me ha latido en mi corazón en gran parte de mi vida, ¿no? Era una emoción tremenda. Al final del día, el mar te va a tener una sorpresa. Gracias. Gracias.